¿Qué onda banda? Yo soy Chichico y el día de hoy voy a presentar mi deck Profile de Dracopal Que es una versión que voy a jugar ahorita que salga la lata Porque pues va a venir Sorcerer Super y probablemente se va a ir a uno Entonces es una versión algo barata y pues Están así bastante fuertes y que vamos a ver qué onda con el deck Bueno primero jugamos dos O.S. Pendulum Dragon Porque es lo que nos va a dar el OTK Y aparte nos da el Exit 7 Que es bastante bueno en el deck 3 Magical Abductor Porque esto nos va a empezar a buscar cartas Actuando magias y con el Agistino Bastante buen combo 3 Kirin Para empezar a devolver cartas a la mano y hacerle control Muchos se cajan de que este Wey le da todo el juego pero pues yo pienso que Este deck se mueve más con otras cartas Que con el puro Kirin 3 Master para poder hacer los combos con los dragos de Jem Y para poner a contadores en la Doctora 2 Unicornios porque este es muy buscable Y aparte no necesitas abrir No, como que no quieres abrir con más de uno Si no es que sin abrir sin ellos Entonces por eso para hacer acuerdos Para que no se tomen 2 Exentruca para empezar a tronar Bacro O los monos que sean molestos Y si igual nada más 2 porque tampoco está muy chido abrir con varios dedos 2 Mapaches Igual para no plagarnos la mano con puro Maya Specter Y aparte para buscar al Kirin Y para descubrirlo con el Iris Están también bastantes combos Uno del Radish Horse que es el nuevo Que es de más que nada para ser OTK Pero pues nada más me estarían a uno Porque es muy ocasional Un Luster Está uno porque nos da el sincro Un vector para la magia Una Tortuga para el combo con el presentador y la Lizardón Un presentador, nada más uno Porque es como una versión que estoy probando Para ahorita que venga la lata Y que probablemente se va a ir a uno el presentador Y aún así está bastante bien Porque te da un combo y pues no siento que ni estés más de uno Un Chang'o para buscar la escala y otro mono Lector igual para la magia y para el Mirror Match Un Joker para empezar a buscar los monos y las escalas Un Phoenix para cuando tengas campo y estés en una escala de 3 Destruyes y buscas al Phoenix Aparte también te da un buen no te cae cuando lo tributas Un Lizardro Igual para empezar a jalar cartas Y para poder ponerla en defensa Y vas a jalar si destruyen tus monos 3 Maxi La carta del formato Y para empezar a jalar Está muy bien para detener los decks de ahorita 3 Skyiris Para empezar a buscar las escalas Y al Dodice Un Transforming Porque el Skyiris no está bastante buen juego Una Dodice Fusion Para hacer fusión con el Idis Para no le gustara el Mood Una Magia de los Decorlayers Para empezar a mover el deck Vanity Emptiness Que yo hoy lo estoy volviendo fuerte Por lo que es Blue Eyes y Deck Magician Solemn Warning Y 2 Solemn Skulling Como el Fueg no jugaba muchas trampas Pues esta está bastante buena Porque pueden dejar cualquier cosa Y en el Extra Deck estamos poniendo 2 Dinosaur Un Vortex Para comenzar a hacer control Un Ignister Porque esta es la mejor carta del Extra Un Major Wars Para bajar con el Exit de los Odais Y para detener a decks como Cosmos Un Heartbringer Y igual lo bajas con los Dinosaur Un Rebellion Para el Odais Fusion Un Absolute Para cuando quieres defender Poniendo 2 Odais Un Redice Para cuando ya lo quieres matar Con sus propios efectos Un Big Eye Para robarte los monos Un Utopía Billion Para cuando los Kirin no te sirven Y quieres hacer OTK Con ataques a cero Está bastante bueno Un Rebellion Que ahorita yo creo que voy a sacar Para meter a una Utopía Que va a llegar en la edición especial Castel Para quitarle las cartas boca arriba Maestro Para hacer el combo Y para buscar Y Avis Dwinner Para detener cartas en cementerio Bueno bandagres por ver el video Espero que les haya gustado Y recuerden que este deck Lo pueden así conseguir Aquí las cartas Aquí en Cobra Kai Local 6E Muchas gracias Sergan Por permitirme grabar aquí Y pues espero que se animen A probarlo Y que tengan buenos duelos Adiós